Hoy visitamos el restaurante Marrecife de nuestro amigo Iván Gren y nos permitió entrar a su cocina para conocer a su equipo quienes están detrás de cada uno de los platos y ahora sí al fuego Que Don Pinkay meta a mano y pueda sacar esos filetes para cada uno de los platos que se sirven acá en Marrecife Es un pescado blanco, no es el que normalmente tenemos en la mente que es el pescado salado y que nadie lo quiere comer Entonces prefiero decirle a la gente, no tengo una cherna de Galapagos Y tenemos este pez brujo de Galapagos también que lo vamos a trabajar en un ceviche Ya que tú me decías, oye, este siempre trabaja picudo, vamos a hacerlo ahí Así que, bueno Don Pinkay, todo suyo En este momento vamos a condimentar este filete que acabamos de sacar Y acá nuestro amigo Carlos, tranquilo Carlos, tranquilo Carlito Va a hacer todos los honores Iván, ¿qué nomás le va a poner acá mientras Carlos va haciendo todo? Mira, Carlito le va a poner un poco de sal, yo le pongo un poquito de color, puede ser páprica, nosotros pimentón Ahí está, Carlito haciendo lo suyo Que no es lo mismo del otro lado que vamos a hacer, ¿no? Ok Aquí solo vamos a poner sal y pimienta y un poco de aceite de oliva ¿Por qué te digo? Porque no necesitamos aportar sabor al pescado Ok, ya el pescado de por sí tiene mucho sabor Sería dañar el lomo, es que lo vamos a llevar afuera al tanque Con este lomo unos 10 minutos, 12 y lo tenemos afuera Ok, chéverísimo, entonces vamos, nos llevamos al tanque este filete y luego seguimos con la receta Ahora tenemos un filete de pez brujo Y aquí Alba lo que está haciendo es limpiarlo, dejarlo bien, o sea, dejarlo listo para el ceviche Siempre va primero la sal y después el limón Normalmente la gente lo que hace es poner primero el limón y lo que hace es sellar ¿Hay alguna razón para eso? Pones el limón, sellas el pescado Y cuando quieres poner la sal ya es más difícil de extraer Ya es un líquido, es un líquido, es un agua Ah, ok, mira, tremendo dato A este mismo ceviche lo que ha hecho es colocarle unos langostinos así calientes Combinación que vamos a probar en este rato Langostino, pescado, ceviche, vamos a ver Super rico Simplemente lo que va a hacer es Carlos, le vamos a poner un poco de color a Chote Ok Para que es muy típico de nosotros Vino blanco La salsa blanca de nosotros, para darle cuerpo a esto Crema de leche Todo esto en menos de un minuto Acá Carlitos nos está deleitando toda esta salsa de cangrejo que está espectacular No lo vamos a bañar todo para que tengan la oportunidad de lucir también ese ahumado que se pegó en el tanque Y aquí estamos con doña María Cortés, una maga de la cocina de Marrecife Nos va a aleitar un risotto de concha Una vez que ya entraron las conchas ya sabemos que estamos casi listos para servir Mis queridos amigos y entonces con este platazo, con esta tabla mejor dicho Nos despedimos acá mi amigo Iván Grey y todo el equipo de trabajo Doña Alba, doña María, acá Don Pincai también, Carlitos Todo el equipo acá de Marrecife Que nos ha recibido Mándale un saludo para Matías Y un saludo también para Matías acá directamente Ya les vamos a presentar a todo el equipo de Marrecife Que es extraordinario Nos ha preparado esto Así que vamos a degustar Muchas gracias Iván por la invitación De verdad que un orgullo de lo que tú haces De lo que compartes con la gente Y lo leo y la gente te dice Oye Víctor que va acá Y te mandan videos de haciendo la comida Eso me parece increíble Entonces acá quedan todos invitados a Marrecife ¿Dónde quedan Marrecife? En la Miguel Alcalcibar y Francisco Orellana Detrás del edificio de las cámaras Unas precios, duras de platos, mariscos espectaculares Pescados de mariscos de primera Así que con esto nos despedimos Vamos a probar esto de acá Y nos vemos en otra ocasión Chao Sí, qué belleza Dios mío Tremendo platazo Tienen que venir acá a Marrecife María, María es una crack ahí Un aplauso por favor a María Y a todo este equipo de trabajo Fenomenal Si te gustó el video dale like Y no olvides suscribirte Y activar las notificaciones Para que no te pierdas ningún video nuevo Recuerda que nos puedes seguir En todas las redes sociales Nos vemos en el siguiente video Chao